y después de ir para el tomofongo, olvídate de eso que viva mi equipo no me baje la cabeza usted que el licea hace tiempo que se fue en la capital tan fría. Me retiro honradamente de ser fanático de los gigantes de Cibao, yo me retiro. No es personal, yo puedo ser que yo quiera, eso es algo personal. Yo soy un influencer. Tengo vida propia. Usted es un influencer, lo que usted piensa y lo que usted hace, mucha gente lo copia, no tiene que pensar. No, yo me retiro, es que me retiro, es que no voy a seguir a los gigantes del Cibao, yo, es que yo soy muy sentimental. Pero hay cosas que se tienen que quedar en un juego, eso queda en el terreno. Es que no puedo. No se puede, señores. Buenas tardes, escúcheme que entramos así con... Peleando. ...con esa nota bajita, porque usted sabe, no hay que hablar. Se perdió esos juegos uno tras de otro, viniendo de atrás dos veces. ¿Sabes qué es lo que pasa, Néstor? No va a dejar él que yo termine. Y qué bueno, pero que como tú hay mucha gente en este pueblo que tienen que entender que el otro equipo también tiene un guante, un bate y una pelota. No son excusas. Porque es que la gente cree... No hay excusa. Los tres primeros juegos que los gigantes le ganaron a la sala. No hay excusa. No hay excusa. Para esos juegos no hay excusa nada, perdieron, pensamientos son libres y no se pueden emitir por aquí, pero... No, que no, no. No, no, yo no sigo eso. Es un juego. Que yo, pero que me deja a mí, a mí, déjame a mi vida. Yo no, si no quiero seguir malo gigante, no sigo. ¿No entiendes? No sigo. Pues yo no quiero seguir. Déjame a mí con votos, rezo. Ya. Pero esos son los primeros que se van. En las últimas temporadas, el primer equipo que descalifica, oiga, oiga, espérese, men, déme la razón si yo no, espérese. Que Dios, que Dios, tiene clavo. Espera. ¿Cuántos años tiene votos, como dijo él, que no gana un campeonato? Pero son una gente así, mira. Sí, pero por ser así, me dieron, no, no, me dieron mi felicidad. Estamos aguantando la derrota, me dieron mi felicidad, tranquilo. Pero lo que te estoy diciendo, Néstor... No me hable de eso. Que tú me estás castigando a los gigantes. No, es que hay que castigarlo. Es que hay que castigarlo a los gigantes. Tú lo castigaste porque pidió un campeonato. Hay que, hay, cuatro huevos pisados, hay que castigarlo a los gigantes. Pero el pregosto no está llegando en los play-offs. No, no importa. Y tú vas que yo bostro a la madre. Yo bostro a la madre. Yo bostro a la madre. ¿Eh? Entonces... Si es para eso, que no llegue. Porque somos la vergüenza como deportes. No, no, eso no es verdad. Claro que sí. Eso no es verdad. Hubo un mal manejo ahí de todo el mundo. No me hable de eso. Eso no es verdad. ¿Cuál era el mejor equipo? No, no, no me hable de eso. ¿Las estrellas o los gigantes? No me hable de eso. Las estrellas eran un equipazo, hermano. No me hable de eso. Y perdieron. ¿Quién es el mejor equipo de la historia? No es el IC. Y hace tiempo que está acotado. No me hable de eso. Es la capital. Las luces están frías. Que hay que echarle vaina al calentador para que puedan prender de ahora para adelante desde tanto tiempo. Es que segunda vez, alguien que me desmienta, que llamen y me desmienta. Segunda vez en la historia que pasa eso. Viniendo días atrás. Tantas oportunidades. Tú me vas a justificar eso, hombre. Entonces tú me vas a justificar ahí. Sin algo, con dos en base. Y venga un hombre que puede tocar la pelota y no tocarla. Pero déjeme decirle algo. ¿Qué? Espérese. Sin algo. Usted dijo ahora mismo que usted es Boton Resort. Sí. Entonces, ¿qué pasó en el 2004 con Boton y Yankee? Sí, por eso estamos hablando de la liga. No, no, no. Explíqueme qué pasó con Boton y Yankee. Pero no haciendo tollo. No, no, no. No, los Yankees no estamos haciendo tollo. Ayer era bateando. El equipo. Ajá. ¿Y los gigantes? ¿Cuántos palos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No batean. ¿Oye? No batearon. ¿Oye? ¿Y piden el juego después de dos y tres carreras ahora? No, no, no. El penúltimo. El penúltimo hicieron cinco carreras. El penúltimo hicieron cinco carreras. No justifique. Allí hicieron cuatro. Si había un millón de fanáticos de los gigantes, hay trescientos millones. El equipo más grande de la historia del mundo en el baseball de los Yankees. Pidieron de un tercero. Pero bateando. Bateando, pero bateando. ¿Cómo se daban los juegos? ¿Cómo se daban? No, cómo se daban. Peleado. Eso era ahí. Un Johnny Damon. Pelearon. Un jueves posados. Pero peleado. De tres cero. El equipo más grande del mundo. Yo me había sentido feliz. Mira, mira. Yo me había sentido feliz, orgulloso si hubiera sido AIB. ¿Y cómo fue? Ahí ya. ¿Cómo yo está loco? Pero ¿y cómo fue? Pero usted no vio ese juego. ¿Usted no lo viste? Uno a cero vienen y lo empatan. Después dos a uno se empatan. Pero que tú estás loco, eh. Y todavía viene el noveno INI y el equipo hace como tres carreras. Tú estás loco, eh. Pero ¿y cómo fue el juego? Yo lo estaba viendo. Pero yo te estoy hablando. Hasta en el séptimo INI el equipo. Pero déjame hablar. ¡Ey! Que me deje hablar. Empatado. Oye, escúchame, escúchame. A ver qué hay. Mira, no hay algo. No hay algo, ¿verdad? Viene un chocador de pelota. Un peloteraso. Que es José Ciri. ¿Verdad? Sí. No hay un out en parte. ¿Verdad? Hasta los managers of boys mandan a tocar ahí. Ve. Era tocar, ve. ¡Pam! Para mover los corredores. Y hay un out. Con un fly. Baja una. Pues yo no soy manager. Y gente en tercera. Y gente en tercera. ¿Qué, qué, qué, qué mandan a hacer ahí? Un fly. Y le dio una bola alta. Y le dio a un bolón. ¿Tú entiendes lo que te digo? ¿Tú entiendes? No se puede maltratar. Y suerte que yo no aposté. Porque si yo había apostado, voy y le quito una letra a los gigantes. Y me la llevo para mi casa. Jajaja. Para que estés. Ay, ay, ay. Ay. Llevo un aguilucho que él no sabe dónde queda el estadio de las águilas. ¿Qué te pasa? Villalona. Dime la dirección. Villalona viene. Villalona viene. ¿Cómo es con los recorros huevos? En los campos, en la canata. Poniendo huevos a más y mejor. Ahora viene él. ¿Qué dedo de Azaila? No, no, no. Enfócalo. 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 Enfócalo ahí. Enfócalo. Enfócalo. Es traicionero. Vamos a darle crédito. Ay, 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 ay. Ganó, ganó. ¿A qué hora sale la caravana tuya? La celebración lo va a celebrar todo. No, no. Y anoche, ¿qué fue lo que hicieron? Eh, señores. Vamos a ser grandes. Vamos a ser grandes con los grandes. Vamos a darle crédito al equipo de las águilas. Eh, no. No, se lo puede dar a usted los créditos. Eh, adelante. De los créditos. Mire, el equipo de las águilas, señores. Oiga bien. Fue el único equipo en la República Uncana que estos ojos han visto. No sé si otro lo ha hecho. Que lo vi gincarse en la lomita a darle gracias a Dios cuando ganaron el juego. Eh, en el segundo juego. Me parece que fue el segundo juego. Se sentaron en la lomita. Se gincaron todo el equipo de las águilas. Y hicieron una oración en el medio del play. Ese equipo. Y vea los resultados. No estoy diciendo que Dios juega pelota. Pero si alguien se arrodilló y le dio la gracia a Dios. Pediendo 3-1. Fueron ellos. ¿Y cuánta gente estaba en la lomita? ¿Me entiendes? E incluso después de eso hicieron un video. Mis amigos de los gigantes. Criticando esa parte. Y que. Señor. Eh. Lo único que te estamos pidiendo es que no sea barrida. Eso no, señores. La bulla no es buena. La bulla no es buena. Mire los resultados. Vámonos a la bulla del día. Mire los resultados. Crédito ese equipo que vino desde abajo. Señores, la bulla del día, la bulla del día. Oye, oye. La bulla del día. No, no hable de ese infanate ya que no. Ja, ja, ja. Yo estaba muy contento. Claro. Siempre. Muy contento. Siempre. Habrá un octubre dentro del año. Sí, para él. Sigue campeonando. Yo no. A mí usted no me va a ver a mí haciendo esa aleluya. Señores, fuimos a la calle. Fuimos a la calle, ¿verdad? Con un sondeo. Vamos a ver qué es lo que la gente opina del equipo de aquí de San Francisco de Macos y los gigantes del Cibao. Vamos a ver. ¿Cuánto aportó para pagarle a Rony Guzmán? O a Siri. O a un pinche de eso. ¿Cuánto aportó? Nada. Y eso de aportar, eso no me venga con esa temática. Me mano, esa gente tiene millones de pesos al año. No, no me venga que se enferma muy rápido. ¿Cómo que se enferma muy rápido? Se enferma. Estaban vacunados todas las águilas. No, no, Neto Flow. Tú sabes muy bien que se va a ganar y a perder a un juego. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes ahora. Cuando los gigantes le ganaron los tres primeros juegos a las águilas. Estaban jugando bien. Estaban jugando bien. No, no, no. Estaban jugando bien. Es que fue muy obvio. Fue muy obvio. Fue muy obvio. Fue muy obvio. Señores, vamos a recibir llamadas. 809-725-0505. Hey, siru, nice, 725. ¿Eh? Pues quieren llamar en inglés también. Sí, como usted quiera. No, como usted quiera. Hello, buenas. Hello. Vamos con la recarga. 809-725-0505. Llámenos y de su opinión de esa derrota avergonzada. No fue avergonzada. Con un nuevo equipo. Se mueve esta fiesta. Con un nuevo equipo. Son los gigantes. Y de San Francisco. Y son los gigantes. Y de San Francisco. Caedito, ricadito. Ojalá y no se quede el cañito que le queda. Neto Flow. Oiga lo que le voy a decir a ustedes, señores. Un juego es un juego. Sabemos que el equipo tuvo muchas oportunidades. Tengo eso. Pero la verdad es que decimos. No podemos sacrificar. Perdieron honradamente, ¿verdad? No perdemos. Perdieron. Perdieron. Oiga, llegó un séptimo juego. Llegamos a un séptimo juego. En licencia fue hace tiempo. La capital se apagó. Un apagón. Increíble. Wow. Qué orgulloso se siente ese equipo. Wow. Porro. Veniendo de atrás. Entre un tercero. Era buena. En las buenas. Sí. Su opinión sobre la derrota de los gigantes. Sobre el juego. Sobre el juego. Porque puedo opinar de las dos cosas. Ah, sí. Estante. Estante murieron ya en el tercero. Sin respiración. Ahí está. Otra llamada. 809-725-0505. No, es que tú puedes venir aquí, oye, con un profeta. Hablarme de eso. Es que la gente. Es todo lo que les voy a decir. No me hablo de eso. No me hablo de eso. Es lo buena. Los pulmones me duelen con ellas. Es lo buena. Lo mejor. Aló. Su opinión sobre la derrota de los gigantes. Sobre el juego. Dígale a este caballero que los mejores que traportan son los fanáticos. Es verdad, Jorge. No, no, no. Es verdad, Jorge. ¡Mentira! 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 ¡Este año! ¡Es verdad! ¡Este año de pandemia no se vendió una boleta! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Usted no cortó un peso aquí! ¡Es lo buena! ¡Es lo buena! ¡Este año la boleta! ¡Ni una boleta se vendió! ¡Es lo buena! Su opinión sobre la derrota de los gigantes. ¿Están viendo este? ¡Es verdad! ¡Es verdad! Si yo pudiera cambiar el serie 56 fuera bueno. ¡Está dolido! ¡Está dolido! ¡Váyase! ¡No, no! ¡Está dolido! ¡No, no! ¡No maltraten! ¡No maltraten los fanáticos! ¡No maltraten! ¡Es lo buena! ¡Sí! ¡Buena tarde! ¡Hello! ¡Buena tarde! ¿Cómo está usted, jefe? ¡Deme su opinión sobre la derrota! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien, alegres! Porque yo lo que no quería que ganaran era la gente de la capital. ¡Dalante del Sino! ¡Soy aguilucho! Pero si ganaban los gigantes, me hubiese quedado tranquilo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no es que usted sea buena! ¡No es que usted es lo buena! ¡Hello! ¡Oh, por el Ricardo aquí lucho también! va a ganar sin los fanáticos bien los fanáticos es el alma del equipo y se le faltó el respeto vení y un teléfono yo no sé una pregunta a usted cuando las águila pidieron 3 a 1 pero que no fue tan obvio pero que no fue tan obvio no fue tan obvio esa derrota dentro del marco de respeto cuando te va a llamar un programa tan internacional como este, gracias a Dios un saludo al alfa, nuestro amigo hable dentro del marco del respeto porque la serie 56 no solamente se le amerita es que tú estás defendiendo tú estás defendiendo lo indefendible tú estás defendiendo lo indefendible está tirando lo fanático al suelo fanático de corazón de un tresor vamos a la pausa para callarlo vamos vamos a la pausa señores ni poner el GPS saben ellos en Santiago cuando hay más ni que sea y lucho lo que pasa hay gente que le encanta llevar de la contraria al otro no importa si lo que ellos están apoyando ellos no saben ni donde es pero es llevar la contraria entiende es llevar la contraria un saludo a nuestro amigo y hermano papi Juan yo pensaba la seguridad de papi Juan oye la seguridad de papi Juan claro papi Juan hello buenas hello buenas soy de los gigantes si buenas su opinión sobre esa derrota de anoche mira yo te voy a hacer yo te voy a hacer real mira Brian Peña manejó demasiado malo mi mano nosotros teníamos esa victoria en la mano es una frustración que tenemos todos los gigantes como es posible que tu cerradores tu preparadores estén mal y tu un jugador abridor que te está haciendo el juego que en el juego que le ganamos a las estrellas tiró 106 picheos como con 7 días de descanso y vienen los sacas teniendo 68 picheos donde nada más permitió dos y los dos y fueron dos honrones que el juego estaba en parte 2 a 2 óyeme si Brian si hubiese visto otro manager ahí que no hubiese sido la experiencia de Brian Peña nosotros hubiésemos sido campeón y hubiésemos estado celebrando hoy ahora me quito el sombrero ante Rona Guzmán EGUTI Gutiérrez y José y esa gente se tiraron el equipo encima si te das cuenta Rona Guzmán desde el juego de Santiago ese muchacho estaba jugando lesionado de un pie y respetó tanto a esta fanaticada que ese muchacho no faltó a un partido y siendo grande liga con todo el futuro por delante tú lo veías que estaba jugando como si estuviera buscando firma comiéndose esa tierra es así es así oye ese muchacho hay que hacerle un estatus en la provincia de Duarte muchas gracias claro claro ellos jugaron con todo el amor y todo el corazón esa parte pero hubo un marco como quiera pero hay cosas que tenemos que aprender a dividir a fulano y a fulano y a fulano los respetos por el trabajo respeto se llamaba me quito el sombrero ante ese televidente que llamó con respeto pero está bien déjame hablar no vamos a hablar de los juntos déjame hablar lo que te digo es que se debieron hacer movimientos que ellos se quedaron con la mano atada no podemos echar el tiempo para ah no pero tú en defensa a ti ni Sócrates te lleva a ti pues tú tú en defensa totalmente no vamos a hablar de eso ya entonces es que tú estás en un ataque permanente ah no pero porque yo estaba en ataque ayer con los gigantes porque yo estoy perdido y dolió porque si yo pierdo a y ve si yo pierdo a y ve y jugando bien no es nada porque son nueve inis son dos equipos tú entiendes pero no así tan pendejamente no y es verdad ese piche aguantaba 170 picheos y lo sacó en 60 eso es verdad pues si esa es la verdad enfóquese en esa verdad hay varias verdades pero no me mete el equipo entero un saco un saco no dígame usted quiere hablar de mañe y del piche usted se enfoca en ese todo dígame que el equipo entero es malo si tenía un millón de fanáticos tienen 300 mil y que lo cuiden ajá llévate de eso